Estamos aquí en la trinchera y tenemos el enorme gusto de tener a Pablo Román en línea nuevamente, analista político. Pablo, qué placer. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es tu mirada, Pablo, con relación con este gran escándalo en Capital Humano? ¿El gobierno podrá salir de esta situación? ¿Crees que puede haber consecuencias mayores, por ejemplo, la renuncia de Petobelo? ¿Cómo analizás el tema? Mirá, yo creo que primero hay que empezar por lo importante. Me parece que el gobierno no puede, digamos, tener esta actitud respecto a los alimentos en un contexto donde, bueno, hay una recesión muy grande, una caída de la actividad y mucha gente realmente la está pasando mal. Y me parece que eso es un gran error, hasta te diría humano, ¿no? Pero, bueno, y después en términos políticos yo creo que sí, que es un escándalo que choca, bueno, de frente con el discurso que venía teniendo el presidente y el gobierno respecto a la superioridad moral de este gobierno respecto a otro gobierno. Creo que, bueno, que muestra también esta idea de que, bueno, la diferenciación no es una diferenciación tal y que, bueno, mucha gente puede empezar a pensar que esto es más de lo mismo, digamos, ¿no? Sobre todo en un contexto donde el ajuste recae sobre los sectores mayoritarios de la sociedad y creo que ahí hay una situación que, bueno, que después habrá que ver qué pasa, cómo se resuelve en términos procedimentales o judiciales respecto a la responsabilidad que tiene Petobelo, tanto en la no entrega de los alimentos como en la, bueno, en la cuestión de los sobresueldos, digamos, ¿no? Creo que ahí hay una situación muy delicada, pero más allá de eso, digo, lo relativizo en términos de, ya sabemos un poco que siempre la justicia tiene un poco, bueno, algunas contemplaciones políticas, digamos, ¿no? Pero me parece que en términos realmente políticos y de cara a la opinión pública es un golpe durísimo para el gobierno. Ahora, me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Es más de lo mismo, o sea, no sirven estos, no sirven lo de antes, no sirven, no sirven, claramente. Y no te piden perdón, ¿no? O sea, no sale la clase dirigente a pedir disculpas, porque además tenemos hoy el 55% del dato de la UCA. O sea, yo reflexionaba sobre eso hace un ratito, ¿no? Nadie te pide disculpas y todo el mundo dice saber cómo es la solución. Es raro, ¿no? Sí, y además la paradoja de este gobierno, digamos, ¿no? Que frente a eso se victimiza. Y creo que el gobierno tiene que, como vos decís, debería también salir a, bueno, a explicar y en última instancia, si fuese necesario, a disculparse. Pero con esos números, con un aumento enorme de la indigencia, que eso es crítico, digamos, ¿no? Crítico. Y el gobierno se da el lujo de tener seis meses guardados alimentos que están, bueno, que están guardados. Después, si se están por vencer, no se están por vencer. Bueno, eso es otra discusión que agrava el problema. Pero la situación es que el gobierno tiene guardado una cantidad de toneladas de alimentos que se las podría dar a la gente que realmente lo necesita. Y después también la otra lógica, ¿no? Esto de romper con los intermediarios. No se puede romper con los intermediarios. Los intermediarios son necesarios. El gobierno hizo una jugada de desprestigio a las organizaciones sociales, pero las organizaciones sociales tenían un rol enorme en esa intermediación. Y ahora se le da, bueno, a otros intermediarios, ¿no? El gobierno necesita de otros intermediarios porque no tiene la posibilidad de hacerlo por cuenta propia. Y yo creo que ahí también hay un error de cálculo enorme. Un gobierno que, bueno, que plantea muchas batallas discursivas, culturales, pero después a la hora de los papeles y de la realidad no tiene cómo afrontarla. Pablo, Román, ¿cómo te va? Roblo Vázquez, de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Viste, yo tengo la sensación, bueno, los números son tremendos, son angustiantes, este... Nada, sinceramente son terribles. Pero digo, tengo la sensación de que una vez más volvemos a vivir en dos Argentinas, ¿viste? La Argentina que te muestra las cifras de apoyo a mi ley y las cifras, por otro lado, te muestran las cifras de la UCA, que muestran un país absolutamente destrozado. ¿Esto a qué obedece? Que la gente, pregunto, ¿no? La gente tal vez entiende que esto es lo único que hay en virtud de lo que muestra la oposición, que hasta hace poco fue su oficialismo y que así nos dejó. Habla de desesperanza, digamos, ¿qué es lo que viene? ¿Hasta dónde aguanta la gente? Empieza a hacer la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que no hay un solo factor explicativo de esa situación. Me parece que son varios los factores que se cruzan. Por un lado eso, ¿no? El hartazgo de la sociedad con la dirigencia política tradicional, porque también la distancia entre representantes y representados es muy grande, digamos, ¿no? Es muy grande. No miremos los partidos, miremos la dirigencia en general y miremos a los representados y la distancia es enorme. Y ahí creo que hay una crisis, quizás de representación, pero también una crisis de autoridad. Nadie tiene la autoridad para hablar en nombre de otro, me parece que eso es... Y cuando digo de otro, hablar de sectores sociales, ¿no? Como quizás podría ser en el pasado. Pero eso también se juega. Una situación donde, bueno, se veía el Estado como un obstáculo, ¿no? Un Estado que en realidad, en vez de ser un facilitador, apareció como un obstáculo. Esta idea que se ve mucho en los trabajos cualitativos, digamos, ¿no? Bueno, la idea del Estado te da el plan, pero eso te mantiene en el mismo lugar de pobreza, no te permite avanzar porque eso te lo saca vía inflación. Yo creo que esa situación del año pasado quedó muy presente en muchos sectores sociales. La esperanza de que las cosas realmente puedan cambiar, alguien que viene de afuera y que pueda cambiar la situación, eso está también. Ahora, y después, la realidad, digamos, ¿no? Nadie viene de otro planeta y entiende cómo funciona y hace las cosas. Todos formamos parte del mismo conjunto de relaciones y estamos cruzados por las mismas tensiones, por los mismos problemas, por la misma idiosincrasia. Y yo creo que Milley tiene una audacia muy grande en términos de su planteo teórico, doctrinal y su enfoque político, pero evidentemente en términos del desarrollo y de la gestión del gobierno y de la gestión de los problemas de la realidad, bueno, no exime, no se exime, no está por afuera, no es distinto, digamos, ¿no? Porque su política ergonómica es una política de ajuste clásica, caída en la actividad, y bueno, y la inflación es un producto de eso. Ahora, no hay, Milley dice, yo soy experto en crecimiento económico, con o sin dinero. Bueno, eso no se ve, eso no está planteado. Entonces, ahí hay una tensión enorme y creo que la gente, digo, la sociedad, sectores de la sociedad, que hoy uno puede decir entre el 50 y el 40%, a veces en el medio, entiende que, bueno, que Milley es una opción, que lo apoya, que tiene buena imagen, porque también creo que la gente tiene el derecho a creer y a tener la esperanza de que su situación puede cambiar. Van seis meses, los números son seis meses muy intensos, pero bueno, también son procesos políticos y habrá que ver. Hasta ahora, Milley viene con una cobertura muy importante, pero también es cierto que cuando, viste, vos aguantás 85 minutos, el partido se da a cero, y capaz que los últimos cinco los perdés tres a cero, o cuatro a cero, viste. Y a veces, bueno, hay que ser cautos también, entender cuáles son las motivaciones de la sociedad, no juzgar, pero bueno, hay que analizar la mayor cantidad de factores para tratar de comprender la situación. Pablo, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a reflexionar sobre este momento tan duro de la Argentina. Te mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Pablo Ramá, sociólogo, analista político.